El sabor del mate nos une y más al pedalear. Yerba Mate Secadero nace conservando la esencia natural de la selva misionera y las cataratas del Iguazú. Es calidad de exportación. Desarrollada en un complejo de última generación, brindan un producto de alta calidad y sabor único. Ideal para llevar cuando salís a pasear en bicicleta. Yerba Mate Secadero. Donde nace el buen mate. Nos buscan en todas las redes sociales como Yerba Mate Secadero. Y continuamos en Pedalear de Argentina para el Mundo. Ya la tenemos con nosotros a la estrella de este programa de Pedalear. Muna, ¿cómo estás Muna? Muy bien, ¿y vos? Bien, un placer como siempre verte. ¿Qué nos trajiste para hoy? ¿Vamos a viajar a Francia? Nos vamos para Francia porque vamos a hablar de una marca, no solamente de ropa, sino de bolsos. Y ahora te cuento más de bicicletas. Nos trasladamos hacia Francia para conocer la historia de las nuevas bicicletas de Louis Vuitton. Desde que la bicicleta se inventó en el año 1817 por el alemán Karl von Dray, no hemos dejado de pedalear, ya que es un medio de transporte único para muchas personas. Hoy en Pedalear te mostraremos el invento de la marca francesa Louis Vuitton. La marroquinería de lujo, junto a esta casa francesa dedicada a la fabricación de bicicletas, que cuenta con más de 107 años de historia y se caracteriza por las creaciones artesanales de última generación, se fusionaron para crear una bicicleta de lujo, de estilo retro, con un sistema de amortiguación de máxima vanguardia. Se encuentra en dos modelos distintos, una con un canastito adelante y la otra con un cuadro de diamante. Ambas se pueden adquirir en color azul, rojo, amarillo y negro. La bicicleta se destaca por sus múltiples detalles. Platos en color plateado con el logotipo de Louis Vuitton, que está troquelado en los pedales. Tiene dos velocidades, un disco mecánico para frenos delanteros y traseros. Las llantas y el guardabarro tienen detalles de madera teñida del color seleccionado. Los cuadros son de entre 54 y 57 centímetros y un diámetro de las ruedas de 70 centímetros. El cuero premium lo encontramos envolviendo el asiento, manubrio y cables de la bicicleta. Posee un chip de rastreo GPS debajo del asiento, luces traseras y delanteras y una bocina. Uno de los diseños incluye porta equipajes, que se ajusta con una correa elástica y el otro un canastito en forma de cuadrado. Si te estás preguntando cuál es su valor, te cuento que la misma está valuada en 22.000 euros. Y si estás pensando que es solamente un vehículo vanidoso, te voy a contar unos datos curiosos para que veas que esta bici es de primera calidad. Louis Vuitton tenía 16 años cuando se convirtió en el primer fabricante de baúles con tapa. Antes de eso, fue el maletero personal de Napoleón III, emperador de Francia, y de su esposa Josefina, hecho que lo ayudó a convertirse en el diseñador de maletas más famoso de dicha época. Está catalogada como una de las marcas más lujosas del mundo y en sus tiendas no existen las secciones de rebajas, ya que la firma apuesta a que sus productos jamás pierdan el valor. Es una de las marcas más falsificadas en el mundo. Cuando se finalizan los bolsos, se pasan por una inspección rigurosa en la que se dejan caer desde una altura de 4 metros con un peso de 3,5 kilos en su interior. Después se bombardean con rayos UV y los cierres se prueban alrededor de 5.000 veces. Imaginate el control de calidad que tienen estas bicicletas. La moda va sobre ruedas en Pedaliar. Muna, una reflexión de lo que vimos. Cada vez las marcas top, si así podríamos decirlo, de moda, se están volcando a la bicicleta. Algo que está sucediendo y mucho. Sí, exactamente. Dentro de los próximos programas les voy a traer bicicletas de Gucci, Chanel, etc. Me encanta. Muna y la moda, la moda y Muna siempre en bicicleta. Pero ¿alguien para agradecerle, Muna, ya que hablamos de coquetería? Por supuesto, a Natalia de arroba pimp.ok que siempre me hace las manos. Y en esta oportunidad, fíjate vos, la moda y la bici. Me encanta, me encanta, Muna. Se te ve en las manos y un, podríamos decir, trabajo artesanal. Un vestidito por los diseños y una bici por el programa. Ahora vamos a presentar algo que ya lo hemos mencionado y mostrado hace unos meses, que es el videoclip en exclusiva de Pedaliar. Sí, en esta oportunidad, el baile y la bici. Me llamo cuando salen, sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver, Me llamo cuando salen, sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver, los joelitos que te salen. Y el año que no pasa, tu levántate el cabello, y el oro que te viste, por la mano hacia tu cuello, y el cielo de la luna, Me quema, miralo, que está de la boca de zorra, me llamo cuando salen, me llamo." Y si sin tu miración, de mi lado clavadas, me la pula de recuerdo. So, stand to mirando, mi lado clavadas, un avalamento de concentrations de cámaras en efecto ? y si sin tu miración. Desde tu miración. Yo en tu miración, de mi lado clavadas, un avalamento de confiance. Desde tu miración , y si sin tu miración. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!